...su casa para llevar el alimento, pero así como está la situación, ya no sale, ya no es costeable, el transporte urbano está agonizando y no tenemos apoyo por parte del gobierno federal, estatal y municipal y queremos que nos apoyen, que nos den una solución, ¿qué es lo que nos ofrecen? ¿Qué tipo de apoyo requieren? ¿Qué nos ofrece el gobierno? Primeramente, vamos a hablar allá adentro, no podemos exigir, venimos a poner una protesta, una protesta y propuesta para nosotros, no tenemos educación, no sabemos hablar como muchos de ustedes, pero venimos con educación, a que nos escuchen. ¿Cuál es la propuesta que van a presentar? La propuesta, ellos nos las van a dar, ¿qué me ofrece esto como gobierno? ¿A ustedes qué les gustaría transcribir en este caso? ¿Qué requieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos? Pueden ir a ver a mi familia cómo está, pueden ir a ver a la familia, a los compañeros cómo están, ¿están viendo la situación? Sí, sí, pero requieren apoyo económico, al beneficio, al beneficio... Primero tenemos que hablar con el que nos reciba, a ver qué es lo que nos van a... O sea, ¿qué nos dan? ¿Qué nos ofrecen? ¿Qué nos ofrecen? Pero va a ser de más.